La caja de música está a punto de mostrarnos a quién más le hace falta un cable. ¿Estáis preparadas, chicas? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Qué gusto! Nuestra misión es animar a los demás a vivir sus sueños. ¿Qué tienes para nosotras? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué guay! ¿Unos cupcakes? Teníamos tantos planes para esta fiesta que ahora no estoy segura de si nos hemos pasado de la raya y se nos ha ido de las manos. Todos nuestros sueños han acabado convirtiéndose en un completo caos. ¿Y si cancelamos la fiesta? Equipo de los sueños. ¿Preparadas para inspirar a nuestras amigas y salvar su fiesta? ¡Sí! ¡Grandes sueños! ¡Equipo de los sueños! ¡Grandes sueños! ¡Equipo de los sueños! Nuestro equipo está listo para mostrar Un mundo de emoción Y encontrar la inspiración No tienes que esperar Baila y ponte a cantar ¿Qué ideas surgirán? ¡Sigue así! ¡Pronto lo sabrás! Sin un buen plan todo podría ir mal Da lo mejor de ti Lo lograrás Con tus amigas Podrás contar Todas a una Nadie nos detendrá Si yo lo creo Tú también podrás Tu sueña y sigue así Y lo lograrás ¡Sí! 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 ¡Ven! ¡Ven! Barbie, no podríamos haber hecho esta super fiesta Sin haber contado con la motivación del equipo de los sueños Para nosotras es todo un placer Bueno En realidad tenemos un problemón Nos encantaría que nos ayudaras Pero estábamos organizando una fiesta sorpresa para Barbie ¡Oh no! Eso sí que es un problemón Pero los grandes problemas tienen grandes soluciones Si conseguimos distraer a Barbie Seguro que lo conseguiremos ¿Con qué la solución está en distraer a Barbie? ¡Muévete Barbie! Estamos jugando a pilla y copia al líder Pero si ni siquiera sé cómo se juega Solo tienes que pillarme Pero mientras lo intentas Deberás imitar todo lo que yo haga ¿Te queda claro? A ver ¿Te acuerdas de lo que he hecho o no? Claro ¡Yucks! ¡Ya ya! Hemos venido al cumpleaños de Barbie Si nos hubiera visto Seguro que habríamos aguado la fiesta sorpresa ¡Hola! Nosotras también nos hemos escondido ¡Hola! ¡Qué bien! He fingido ser un árbol durante una hora No ha estado mal Hasta que un pájaro casi me pone un huevo en la cabeza Prestar atención Habéis venido desde muy lejos para celebrar esta fiesta Y como esto es algo que llevamos mucho tiempo organizando Solo nos queda acabar con lo que hemos empezado Tengo la solución Jugaremos al pilla pilla para empezar Dicho de otra forma ¡Al mío! ¡Sí! Tú ganas Chelsea Si antes no podía pillarte ¿Cómo quieres que lo hagas si tengo los ojos cerrados? Pues Abre los ojos ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños Barbie! ¡Felicidades! Vaya, muchísimas gracias Supongo que soñar a lo grande ha valido la pena La idea ha sido de todas Pero la sorpresa ha salido bien Gracias a la inspiración de... ¡El Equipo de los Sueños! ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que parece que el Equipo de los Sueños Está a punto de vivir una nueva aventura ¡Toma! Continuará Barbie Equipo de los Sueños